Casi tres meses después de su detención dentro del caso que investiga la fallida construcción del Hospital de Pedernales, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo, dejará la prisión y pasará a cumplir medidas sustitutivas, arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país. Así lo dispuso el juez nacional Marco Rodríguez en una audiencia de revisión de medidas, en la que se expuso que con 65 años de edad, Tamayo forma parte de la población de atención prioritaria. Dentro de este proceso, a Tamayo se lo señala como el responsable de la adjudicación del contrato, e inclusive, según Fiscalía, sería beneficiario de créditos económicos provenientes de la cuenta del consorcio Pedernales Manaví. Mientras tanto, aquí en la Fiscalía General se siguen sumando diligencias a este caso. Este viernes amplió su versión José Santos, a quien se le atribuye la función de efectivizar documentos financieros. Su defensa deslinda responsabilidades. Tenemos bastantes elementos a favor. Él trabajaba en la agencia de tránsito de Bahía. No se encontraba dinero. En donde él estaba, no, para nada. Sin embargo, Fiscalía lo relaciona con el cobro de tres cheques de 300 mil dólares. El próximo miércoles deberá ampliar su versión el también procesado y exasambleísta Daniel Mendoza. Daniela Valencia, 24 Horas.